¡Luchas gracias! ¡Luchas gracias! ¡Luchas gracias! ¡Luchas gracias! ¡Luchas gracias! ¡Gracias! 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 Y esta primera caída es para el Bando Teleruco ¡Fuera! 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 Y en San Lorenzo Tesopo dice que los rudos son... ¡Los rudos son! ¡Los rudos son! ¡Gracias, querido público! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Escande, 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 escande. Choque, 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 choque. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y el triunfo es para Nielo! ¡Suyo! ¡Sychoplast! ¡Y el Selye! ¡Gracias! Gracias por ver el video.